Hoy homenajeamos a un municipio muy joven y muy nuestro, el Jardín de la Sabana, El Rosal. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de El Rosal estuvo habitado por los muiscas. Los subachoques habitaban la parte norte del Valle del Chinga, el pueblo viejo, hoy conocida como la vereda Cascajal en la Pradera. En 1895, Rafael Forero descubrió un lugar de habitación y cementerio de los subachoques, localizado alrededor de las chimeneas de la ferrería de la Pradera. La parte central del Valle del Chinga era territorio de la tribu del mismo nombre y limitaba con los chuecas por el sur, los churracos por el oriente y los panches al occidente. En febrero de 1882 se inauguró el ferrocarril de la Sabana que permitiría el viaje entre Facatativa y Bogotá. La mayoría de personas que se dirigían a El Rosal o a Subachoque utilizaban el tren hasta Madrid y allí tomaban un coche hasta su destino. El 25 de septiembre de 1997, El Rosal fue declarado municipio mediante Ordenanza Nº 25, por la cual se crea el municipio de El Rosal y se dictan otras disposiciones, emanada en la Asamblea de Cundinamarca a voto popular. La zona está cubierta por pastos naturales, altas extensiones de territorio se visten con cultivos de papa, arveja, maíz, hortalizas, zanahoria y cultivos caducífolios, es decir, de clima frío. Existen 53 cultivos de flores en invernadero, se encuentran plantaciones de eucalipto en gran parte del área en las zonas con pendientes más pronunciadas. Dentro de la flora nativa aún se encuentran árboles como el roble, el chusque o chusquea, el aliso, camarona, tunos, chucaros, entre otros. En las orillas de algunas quebradas y en las partes altas se observan también salvíos, cedros, espadaderos, nogales negros, encenillos y olivos de cera, entre otras especies. El rosal es productor de ganado, leche, plantas aromáticas, cabras y ovejas, producen, además de artesanías, es llamado el bello jardín de rosas y flores, debido a que está rodeado de factorías de flores. Así pues el jardín de la sabana cumple 21 años y hoy queremos darle este pequeño homenaje por parte de Más TV Canal 3.